Luego de permanecer cerrado durante más de un año, hoy reabrió el histórico parque del Dominó en la pequeña Habana. Victoria Yoses se fue hasta allá y nos informa sobre el tan esperado momento delante Victoria, cuéntanos. Gracias, muy buenas noches. Desde este lunes ya están abiertos los espacios internos e instalaciones de los parques que habían cerrado por la pandemia. Por supuesto, el emblemático parque del Dominó no podía ser la excepción y desde tempranas horas, desde el lunes, decenas de personas regresaron a este emblemático lugar. El comisionado Joe Carollo, quien cortó la cinta para hacer oficial la reapertura del parque, informó que este es un paso importante para que la comunidad de la pequeña Habana retome sus actividades regulares. Este parque hoy significa que estamos viendo la luz al fin del túnel aquí en Miami, pero aún tenemos que poner ojo porque diariamente tenemos más de mil personas que están siendo afectadas por el COVID-19 y eso es teniendo ya 50% de nuestra población que ha sido vacunada. En las próximas semanas también se abrirán instalaciones y programas al aire libre adicionales que habían cerrado por la pandemia. Para la congresista María Elvira Salazar, la Florida liderará el camino a la normalidad. Es un nuevo amanecer para mi comunidad, para la calle 8, que es el corazón de la militancia anticastrista. Estamos contentos porque los negocios han reabierto, hay turistas viniendo y consumiendo, muy importante para el pequeño empresario, para los seniors pueden venir y reunirse nuevamente. La senadora Ileana García también celebró la orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis para eliminar todas las órdenes de emergencia locales y restricciones por el COVID-19. Eso es lo que necesitaban las personas, regresar a la confianza pública de eventualmente quitarse la máscara, saber que con la vacuna se van a sentir mejor, que nunca fue un mandato la vacuna, que era más que todo una prevención, una motivación a hacerlo. Todas las personas que nos ayudaron en este proceso, CBS, originalmente el resto de las organizaciones que nos ayudaron a movilizar todo esto. Y de verdad que me siento muy bien y muy honrada de que hayamos logrado todo este trabajo. Tras esperar 14 meses, quienes hacen vida en el parque del dominó, desempolvaron sus técnicas y volvieron a la carga. Esta es la vida para nosotros los viejitos. ¿Cuánto tiempo había estado esperando en casa para poder salir? Un año y pico ya ahorita. Ellos los dan el dominó, los dan el lugar y los dan las mesas para guardar. Gracias a ellos estamos vacunados, todos bien los otros cuidamos, siempre, miran un pomido aquí, nos limpiamos, las máquinas. Me siento muy bien con los amigos aquí jugando dominó, así uno se distrae un ratito. Me toca. La reapertura del parque del dominó se produce en conjunto con la instalación de un punto de vacunación móvil de CBS. Los programas para personas con discapacidades se reanudarán el día 17 de mayo y los campamentos de verano de la ciudad el día 14 de junio. Para América Noticias les informó Victoria Yosef. La aprobación de la ciudad 14 de junio. Gracias por ver el video.